Transportistas y expertos aseguran que la mayoría de las estaciones de expendio de GLP no cuentan con medidas de seguridad mínimas para vender este producto y vaticinan que la unificación es una... en una misma estación la venta de gasolina y de gas aumentaría los niveles de seguridad y control de parte de las autoridades. Como nos cuenta Juan Reyes, algunos sectores son cauto al hablar del tema. Los transportistas reconocen que muchos vehículos del transporte público no cuentan con los equipos seguros para utilizar GLP pero niegan que sean la principal causa de las explosiones por utilizar este combustible. El mercado hay que abrirlo y no tiene que ser que uno tenga que ir específicamente a echar gas. Si ponen gas en la bomba de gasolina, el mercado se abre, tú me entiendes. Y eso es facilidad, tú entras a esa bomba, echa tu gas y ya no hay problema. Cuando se han dado las explosiones en la bomba de gas, en la planta de gas, por culpa de ellos mismos, porque se supone que a ellos se les da una norma para cumplir y no cumplen esa norma. Osiris de León admite que las autoridades han sido indiferentes al momento de aplicar los controles. Es que normalmente cuando no se cumplen los requerimientos es porque el Estado no está siendo coherente en la metodología de supervisión, esa fiscalización permanente. Si el Estado fiscalizara esas operaciones, nadie estuviese fuera de los estándares. Considera al igual que los transportistas que la unificación de la venta de gas y gasolina dará mayores niveles de seguridad porque obligaría a las autoridades a aplicar de forma rigurosa las normas. Las estaciones de expendio de gas junto con las de combustible, eso necesariamente traerá mayor supervisión por parte del Estado. El Estado tendrá la obligatoriedad de venir a supervisar periódicamente. Yo no creo que la peligrosidad esté en el expendio de combustibles en un mismo lugar porque se hace en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa. En cambio, los bomberos de Santiago y Puerto Plata, así como sectores del comercio, solicitaron ser cuidadosos con el tema. De verdad, tenemos que unir esfuerzo con relación a este proyecto. Desde hace varios días se ha calentado el debate sobre si se permite la venta o no de GLP gasolina en una misma estación. Juan Reyes, NCDN.